La Federación Canaria de Hípica, presidida por Noemi Carreras, vuelve a celebrar el tradicional concurso Jumping de Navidad, en las instalaciones del Centro Hípico Nueva Atalaya de la Laguna. El concurso de Jumping es uno de los eventos hípicos más destacados, cierra el año, aparte simplemente porque están estas fechas señaladas en Navidad, juntamos un montón de gente, también lo queremos hacer como un encuentro hípico antes de cerrar el año y la verdad que siempre ha sido un concurso de referencia a nivel canario en lo que es el mundo hípico. Lleva celebrándose más de 30 años, es un concurso de referencia, podría decir que es uno de los más antiguos y además siempre se ha celebrado en nuestras instalaciones, participantes vienen de todas las islas, están invitadas a todas las islas y tenemos alrededor de unas 120 salidas a pista este año, un número bastante grande y destacado. Este año tenemos la gran suerte de que viene a participar con nosotros Álvaro Gil Gómez, viene del Club Race en Madrid y la verdad que estamos impetuosos de verlo concursar en esta edición. El concurso será de carácter nacional pero también contará con varias pruebas de nivel territorial dirigidas a deportistas con menor experiencia. Los días en los que se celebra el Jumping empezaría el viernes, normalmente siempre empezamos en sesión de tarde pero bueno, han sido tantos los participantes que hemos tenido que adelantar la hora. Empezaremos el viernes sobre las 11 de la mañana y acabaremos alrededor de entre las 6 y media, 7 de la tarde más o menos. El sábado ya comenzaríamos muchísimo más temprano que podríamos comenzar, creo que empezamos a salir a pista creo que es 9 y media, 10 de la mañana para que dé tiempo que corran todos los competidores. Y lo mismo, el domingo más o menos pues prácticamente acabará un poco antes para que la gente que no vive en Tenerife y demás puedan llevarse sus caballos de vuelta y los traslados ya simplemente en Tenerife a centros hípicos como el Sur, etc. El acceso es totalmente libre, queremos desvincular totalmente el concepto de Atalaya con socios, el acceso es totalmente libre. Podemos venir a disfrutar de un café, a disfrutar de una caña, a simplemente pasar el día con nuestros hijos o venir a ver la competición. O sea, el acceso es totalmente libre, no tenemos que ser socios, no tenemos que pagar entrada, la entrada es totalmente gratuita. Las instalaciones son muy cómodas, vamos a disfrutar de toda la parte del césped, vamos a tener una cantina y vamos, que en primer lugar queremos que la gente se sienta cómoda, que en el evento se sientan parte del mismo, ¿sabes? Y que independientemente de si montan o no montan o no son socios del club o no tienen nada que ver con la hípica, están totalmente invitados a ver este espectáculo. El jurado de campo estará presidido por Catherine Collet, Guillermo Gutiérrez será el jefe de pista y Rafael Gómez Romero será el delegado federativo.